¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Alpine maquina ya un nuevo fichaje estrella para Fernando Alonso y este es un piloto italiano especialista en motociclismo llamado Davide Brivio. Bueno, como sabemos este corredor italiano fue considerado clave en el éxito de la marca japonesa Suzuki en MotoGP donde también logró el título de campeón mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos para el próximo día 14 de enero la marca automotriz Renault tiene previsto anunciar al público sus planes deportivos entre los que se incluye como no podía ser de otro modo la estructura, la estructuración tanto de Alpine como de Alpine F1 que va a tomar el relevo del equipo Renault de Fórmula 1 siguiendo los deseos del nuevo CEO de la compañía automovilística Gala, Luca de Meo. Bueno, sin embargo, algunos secretos son más difíciles de guardar que otros especialmente esto cuando se incluye el traspaso de personal entre estructuras o distintos conjuntos lo que por lo que ciertos rumores corrieron como pólvora las recientes horas porque Renault decidió pescar dentro del comercio. Bueno, no lo hizo en un rival de Fórmula 1 sino que se ha fijado en el MotoGP en un nombre conocido por Luca de Meo y que cuenta con la plena confianza de este corredor italiano. El nombre de este piloto es David Esbrivio que antaño fue un hombre fuerte de Yamaha durante la época dorada de Valentino Rossi quien es el que bueno este último es el piloto más exitoso de la historia del MotoGP. Cuando conoció al hoy en día CEO de Renault y más recientemente fue hombre clave de la marca Suzuki. Bueno, señalando directamente como uno de los artífices del éxito de este fabricante de la automoción japonés que en menos de cinco años pasó de lograr su primer triunfo en el MotoGP. Bueno, David sería una elección personal por parte de Luca de Meo que tienen grandísima estima donde hace muchos años los deseos de Luca pasarían por ver a David como su director deportivo dentro del nuevo equipo Alpine. depositando también en Marcin Budokowski el gran fichaje polémico de Renault durante años atrás todo el brazo técnico del equipo una vez Jerome Stroll no, Jerome Stoll, nada que ver Stroll porque ese Fórmula 1 confirmó su jubilación. Bueno, por otra parte Cyril Avitevu va a dar un paso hacia el lado porque en vez de estar al frente de Alpine F1 lo haría de toda la estructura Alpine logrando Luca de Meo de este modo. que no todo el peso de la F1 recaiga sobre Cyril, algo que intentó el anterior CEO con la presencia de Alain Prost sin éxito dicho sea de paso. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.